No hace tipo de desafíos como tal, de estar así más apretado, porque al final tienes que aprender a prioridades. Vale, hay un tío aquí, ¿qué es lo que hago? ¿Matar a esto o ir a por el otro? Venga, hay no sé qué aquí. Tienes que ir pensando mucho más, ¿sabes? Me gusta el sentirse acorralado, creo que en situaciones de estrés como esto, creo que te ayudan y mucho a mejorar, ¿eh? Vale, me pillo yo qué posición estamos. Administración. Vale, está arriba del todo, perfecto. Aquí un Kasseh bien increíble, un Mute también. Khaist también bien increíble, un Warden bien perfecto. Y un Ruge, exacto, por si nos falta un poquito de vida. Increíble, una vida extra. Para que no tengamos que ir a revivir a nadie, que se reviva solo, que espabile. Ah, me había olvidado que tenía nombre de caramelo. Si el otro día lo tenías puesto con Pablo. Digo, estaba viendo el directo de Pablo, digo. Este directo, en plan, ¿paca un delay o...? ¿He resumido? Sí, sí, he resumido, ¿qué pasa aquí? Cajes de patas a tope. Aquí, todo cerrado. Así que esto es una locura. Y además aquí es que no... Bueno, sí, bueno, una cobertura. Sí, hay cobertura, hay algo, hay algo. Hay cositas. ¿Se puede subir aquí? Pongo una máquina, vaya. Uy, en verdad, una ZAMI era increíble. Atentos a romper los buses. Es verdad, tío. A ver, no debería poder en ninguna. En las cosas de Castle. Ah, es cierto. Acá, justo acá. Inibidor de señal. Uh, pero no ha funcionado ahí. Ah, es verdad, está el inhibidor, es verdad. Vale, me quedo yo mirando los pies de esta puerta, ¿vale? Si querés hacer lo mismo. Cuidado con ese. Ahí viene. Oh, no le he dado, tío. Me viene adentro a mí. Bueno, bueno. Vale, quedaros ahí también, ¿vale? Joder. No están bien, mi miedo. Vale, ojito a esta puerta, yo quiero otra puerta. Vale, uno muerto que quería aparentar, se le caí. Tengo miedo. Son caladas de antes, padre. Grandioso. Os he visto, os he visto hace cuatro. Es que era en serio, hace cuatro. Oh, pero hay mucho tiempo. Ahora. Cuidado. ¡Tengo el tiro! ¡Perdón! ¿Por qué? ¿Por qué? Llega, perdón. Qué paciente. Estás tirando los C4, eh, la verdad. Vale, ¿podéis cubrir aquella puerta vosotros? Hay una en cada puerta. Joder. No tengo cobertura. Tenemos una en cada puerta, vale. Hostia. Así que no me daba. Muerto el de esa puerta. ¿Está adentro? Está adentro, tío. Tucho. ¡Y dónde estaba, eh! Muy bien, eh. Estaba escondidillo, eh. Pensaba que estaba afuera, pero justo cuando iba a salir a entrado, tío. ¡No vea, eh! Vale, esto es biblioteca. Hostia, si esto es jodido de cojones, eh. Vale, se puede. Para el equipo albóndiga. Vale, ¿qué tenemos? Misma esto, ¿verdad? Una class. El programa principal acá es arriba. Sí, la mierda de aclarabuña es esta. A ver, es complicado que se asomen si que lo... Bueno, incluso allí. Voy a cerrar aquello también. Sí, el problema es que nosotros tenemos 300 de ping para 200. Bueno, bueno. Ya está llorando. Ya está llorando. Ya está llorando. ¡Voy para allá! ¡Voy! Vale, tengo que cerrar. Vale, tengo el ajuste. Voy a cerrarlo primero a ventana. Ah, pero yo creo que esta es mejor que la de antes, eh. Más o menos más abierta. Un pedecito más amplia, más cobertura. Vale, ¿te vienes para acá? Eh, Rook. Vente, vente, Rook. Vente, vente. ¡Corre, corre! ¡Me muero, me muero! ¡Hostia, de puto milagro, tío! Los pies. Vine ahora, eh. Ojito a los pies. Bueno, me doy yo los pies aquí. Hay una persona en esta de acá. ¡Hostia! ¡Abrieron la doble! Doble, ojito, ojito. ¡Rusca en doble, peor! ¡Rompe la ventana! ¡Ay, otro se me ha quedado! ¡Los dos de la ventana! Tengo ventana. ¡Nah! ¡Nah! ¡Nas cosas! Viene agachadito, ¿verdad? La ventana derecha y uno. Vale. ¡Ojo! Si vais a piquear, pre-file, ¿vale? Sigue el de la ventana a Clash? El de la izquierda. No lo veo. ¡Alteraza! ¡Alteraza! ¡Ah! ¡Motea, motea, motea! ¡Ay, no, no! ¡No está mutea! ¡No, no, no! ¡Veimos a la izquierda! ¡Y la ventana también! Me he puesto a la derecha Aquí está perfecto Otra puerta, puerta Otra vez, perdón Hostia, la ventana Me no me da cuenta, sorry Roto, roto Gente, es que me gusta este tipo de desafío Me gusta este tipo de desafío Como tal, de estar así más apretado Porque al final, muy buena Porque al final tienes que aprender a Prioridades Vale, hay un tío aquí, ¿qué es lo que hago? ¿Matar a esto o ir a por el otro? Venga, hay no sé qué aquí Tienes que ir pensando mucho más Me gusta el sentirse acorralado Creo que en situaciones de estrés Como esto Creo que te ayuda mucho a mejorar ¡Eh, eh, voy atrás! No sé cómo se llama esa zona Bueno, me morí Vale, el último Blackbeard es el que le ha matado Está a tu izquierda Sí, a la izquierda ¡Ari! Oigan, campeón, puerta Sí, tiene... Queda 20 segundos Mételo un poquito de presión Porque no se ha metado Ah, tienes uno de vida No debería gastar Tengo uno ahí también Sí, solo hay uno, Ari ¿Cómo? Aguanta, aguanta, aguanta Sí, se levanta, se levanta Tranquila Vale Uy, mira Uy, menos mal Vale Vamos Y si, gente Se me olvidó coger el chaleco, tío Me di cuenta cuando Estaba ya en las puertas y tú abierto Se me olvidó, tío El Ari Estaba totalmente Estaba fucuseado a tope Estaba tan concentrado Que no se vea Que solamente había una persona, tío Estaba cumpliendo mi trazo Sí, no, no, no No, también está bien Está estupendo Vamos a coger Una jing Se me ha pasado también Cosas, es decir Es normal Estás tan concentrado Tan esto que nada Oigan, te he dicho ¿Han roto la ventana De todo el cassette? Yo lo escucho apre Y mi cabeza no lo ha procesado ¿Sabes? Está mal ya mi bola Ahí Pero bueno En fin Cositas, vaya, cositas Estupendo Venga Si ganamos esta Ojalá que hayan Hagan ellos lo mismo, tío De la huevo Y cubillos La verdad es que los entrenamientos Muy bien, estoy muy bien Estoy entrenando cuatro días por semana El quinto que sería hoy jueves O sea, hoy viernes No estoy entrenando Pero bueno No hay problema Está bien En cocina Estupendo Vale Tenemos planchas Para abrir aquello Sí Tienen el fuce Perfecto Y yo podría cogerlas Vale Cojo un humido Yo lo jugamos Estupendo Venga Al turro ¿Cómo es el gimnasio, caramelo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien La verdad Muy contento Hay un cascancito Poniendo cositas Vale, que hay aquí Caramelo fake No veo nada No veo nada Pero es más que Bueno, me voy a escribir Es raya Hostia Me la ha comido un telo Tío, como un palata Ha detectado Al fondo Muerta Y hay una cámara Valkyrie Allí arriba Oh, yo lo tiró afuera Tío Perdón Podéis entrar Uno afuera ¿Eh? Sí Ok ¿Cómo no es eso? Muerta cocina No me trampa, ¿no? Ouch Ouch No se dentro Está afuera Está conmigo Está afuera ¿Qué te hizo si se acerca Para la puerta? Se acercó Se acercó Avanza Que cabrón Disparó a todos lados No le da ninguna Que cabrón Tú no le da ninguna Qué perro No ha habido a cachadito Bueno Te dije Muerta Porque Me había dado Heavy Me dio el pin Vaya animación final De China Taba, ¿eh? Película típica De China Tú que has oído Vamos a hacer a él Y a ver Perfecto ¿Cuándo será la temporada 4? Posiblemente Entre el 10 Y el 16 de diciembre ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo